Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Tigres y Motagua se enfrentaron este miércoles 5 de abril en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 en la que el equipo de México venció por 1-0 al equipo hondureño. Asignaron la prensa hondureña tras perder ante Tigres. Nico López con el tiro de esquina, pelota que sale el guardameta de Motagua, sale mal, le quitaron la pelota y gol. ¡Gol! Gol de Tigres y... Gol de Javier Quiñones, Tigres 1, Motagua 0. Bueno, y rompen las quinielas del empate al primer tiempo. El gol de Quiñones, el manotazo de Licona y el bombazo de Quiñones. Licona la deja ahí, la corta con la mano pero la deja viva, vivita. Y el Chima Ruiz lo celebra, el técnico de Tigres. ¡Qué bombazo de Quiñones con el arco vacío porque Licona queda fuera de servicio después de cortarla con la mano! Quiñones no le busca costuras al cuero, le mete un remate con potencia y marca el 1 a 0 para Tigres que se adelanta en el marcador. Motagua ahora tendrá que luchar para buscar el empate. Sí, Quiñones que es zurdo, cogió la pelota derecha. Luis Quiñones el rebote tras la salida del guardameta que termina allí metiendo la mano y no llega ningún motagüense a hacer algún cierre para intentar presionar a Quiñones que llega de pierna derecha y marca Luis Quiñones el primer tanto del partido al cierre. Al 43, Tigres lo gana 1 a 0. 1 por 0, el marcador se rompió en el Olímpico. El gol de Quiñones. Correrán otra vez con el balón. Rafael Carioca en el centro del campo, levanta la cabeza, gira Carioca. Tocará otra vez con Diego Rodríguez. Rodríguez con Santi. Santi. Allá busca este Santi, Córdoba. Aguanta la pelotita. Esconde un poco el balón. Va a tocar hacia atrás para Carioca. Llega la marca de Roberto Moreira. Va a venir el cambio de banda. Allá van a buscar a Bigón, que es el recién ingresado. Era Aquino el que iba por esa pelota. Y se han cumplido los cuatro minutos. En cualquier momento va a pitar el árbitro. Y esto será victoria para Tigres. Sí, por un gol. Mínima diferencia. Victoria para Tigres. Motagua obligado a ganar allá por un gol también. Ganar por uno para alcanzar. Se viene Santi, Córdoba. Toca para Bigón. Es lo mejor que termina así Motagua. Porque ya parece que le marcan el segundo. Se va a venir el remate. Afuera. Comercialo Negritos. Precios bajos siempre. Calle Chela en Tocoa. Cuidando el bienestar y la economía familiar. Gracias a Pollo Alcarbón. La Brasa. Telma Gómez comunica a sus clientes que está en su nuevo local. Salida Trujillo. Junto a Taller Mejía. Frente al desvío hacia Colonia. El Toronjal está Pollo Alcarbón. La Brasa. No se encuentra exactamente frente a Distrito 0209. Ibañez la estaba colgando por arriba. Se va a venir Motagua. Martínez. Jonathan. La tiene Diego Rodríguez. Rodríguez intenta zafarse la marca con un caño. Le cometen falta. Será una de las últimas más Motagua. Hay que colgarlas. Jonathan Núñez la juega rápido en corto. Parece que no tiene la noción del tiempo los de Motagua. Jonathan Núñez juega para Marcelo Pereira. El árbitro dice que finaliza, finaliza, finaliza en San Pedro Sula. Liga de Campeones de CONCACAF. Tigres gana 1 a 0 con gol al primer tiempo de Luis Quiñones. Esto se queda 1 a 0. Qué ajustado. Me parece que si Licona no se equivocaba en esa. Porque me parece que hay un error de Licona en la acción. No puede dejar la pelota viva. Y en el tiro de esquina Licona tiene que tratar de puñetearla lo más lejos posible. Así estuvo. Quizá Tigres dispuso de más oportunidades de gol en el partido. Estuvo hoy ineficaz también Tigres. Porque por ahí tuvo alguna clara de zurda el francés Quiñac. Pero bueno, nos queda entonces la duda. Si Licona despejaba bien esa pelota. Tigres ganaba el partido o terminaba 0 por 0. La verdad es que se define por la mínima diferencia. Ajustadito. Menos goles estaba acá en el Olímpico de San Pedro Sula. O ambos anotan no. Motagua se va sin marcar. Y bueno, se viene a continuación el partido entre White Cups, Vancouver y Los Ángeles FC. En la Liga de Campeones con Caca. Nosotros con José Artica despedimos la transmisión. Porque ya ha finalizado el juego. 1 a 0 con el gol de Quiñones. No reencontramos mañana otra vez en RTC Deportes con el partido entre Potros y el Honduras. Por eso Motagua Artica obligado a ir a ganar. Bueno, para clasificar. Tiene tiempo para replantear esto e ir a intentar hacer un partido que le ajuste en México. Sabemos que puede ser muy complicadísimo. Pero la posibilidad está. Tiene que ir a buscar. Hoy Tigres jugó un buen partido. Creo que después de que marcó el gol manejó el tiempo a su antojo. Pero esa distancia enorme que nosotros creemos que podría tener sobre Motagua no ha aparecido. Como vale el gol de visita, Motagua si gana 1 a 0 provoca el alargue. Pero si gana 2 a 1, Motagua clasificaría. Así que tiene que ir a buscar a Motagua. Al menos hacer una llave de Corosa ante Tigres. Si es que toca quedar eliminado, puedes hacerlo de la mejor forma. Nos vamos. José Artica, Joel Caballero. En la producción, Nery Caballero. Con la asistencia de Walter Lanza. Volveremos mañana para el partido Potros con... Bueno, Craig. Hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.